Yo comparo tu color con el color de la luna Y tus ojos vivo al sol, el mar es mi blanca espuma Y tu amor en mí es la luz, que alumbré mi vida oscura Yo te dé mil gracias mil, ahora me siento feliz con esta mujer tan pura Yo te dé mil gracias madre, por haberme hecho encontrar esa mujer tan pura Pura, pura, pura como el agua del manantial Pura, pura, pura como el agua del manantial Porque le canto a los montes y le canto a la llanura Por eso es que yo comparo mujeres color con el color de la luna Pura, pura, pura como el agua del manantial Pura, pura, pura como el agua del manantial Pura, pura como el agua del manantial Y directamente en la calle los huevos Tato Pura, pura como el agua del manantial Pura, pura como el agua del manantial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!